Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un bucle en C++. Vamos a borrar todo esto que no nos hace falta, ya lo hemos guardado. Y esta es la estructura básica. Include iostream para que importe la librería. Using namespace estándar para no tener que estar escribiendo la entrada y salida estándar. Y empezamos un bucle for. Vamos a hacer los bucles for primero. Con in igual a 1 declaro la variable y le doy el valor en el que empezamos, 1. Luego la condición de salida es que i sea menor o igual que 10. Es decir, mientras i sea menor o igual que 10 sigue haciendo el bucle y el incremento se pone aquí. Pues ya tenemos hecho el bucle. Ahora el cuerpo del bucle es lo que tiene que hacer. Yo voy a escribir el programa. Vamos a ver lo que hace. Un espacio, pero es que no pongo el en L porque quiero que me salga todo en la misma línea. Y ya estaría el programa. Lo vamos a ejecutar. Y como veis, lo que hace es... Si empieza... Menos más que dice que es super fast. Y no del 1 al 10. ¿Qué quiero cambiar el número inicial? 0. ¿Qué quiero cambiar el número final? 20. Y me contaría de 0 a 20. Ya aprovecho estos bucles simples para dar la vuelta. Si quiero contar para atrás, pues... Empezaría por ejemplo en 10, terminaría en 0. Una cuenta atrás y la condición cambiaría. Mientras i sea mayor o igual que 0. Y aquí en vez de sumar un número, tendría que restar. Se pone i menos menos. Voy a ejecutar. ¿Vale? Fue así de simple. No voy más allá. Lo voy a guardar, eso sí. Por simples lo guardo. Y ya está. No voy más allá. 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 Gracias.